Amigos de Prensa eSports, estamos con Dai, Head Coach de Infinity. Gracias por estar acá. Me imagino que no es la sensación que te gustaría tener en este momento, pero bueno, hay un equipo que tiene que ganar y un equipo que tiene que perder siempre en los deportes. Me gustaría saber cómo viste la serie en general y por qué crees que el quinto juego fue tan aplastante por parte de Estral en este caso. La serie en general creo que los primeros cuatro games tenemos un planteamiento claro. Creo que tanto game 1 y 3 que se pierden siempre tuvimos alguna posibilidad de poder ganar, sobre todo el primero. Creo que en el primero hubo una instancia en Lady en donde si tomamos una mejor decisión terminamos ganando el game, pero se lo terminan llevando ellos en un game súper largo en donde pasaron muchas cosas. Como que obviamente se empieza como de esa forma y ya no es agradable, pero creo que la mentalidad de todos los jugadores y de todos nosotros estuvo clara en lo que venía de que estábamos jugando bien, de que simplemente habíamos tenido pequeñas jugadas en donde no estuvimos conectados en ese primer game. Y creo que nosotros estuvimos haciendo lo que queríamos. Creo que los dos games que ganamos los ganamos dominantes y los dos que perdemos teníamos posibilidades de ganarlo y teníamos el control en muchas de las partes del juego porque tanto en ese game contra la com de Pou, en donde nosotros tenemos Jinx ya súper fuerte, ya deberíamos de estar siempre en buen spot para pelear, pero ahí no jugamos también. No encontramos las posibilidades de tener el control del mapa y cuando teníamos el control del mapa aprovechar que sacábamos reset con cualquier champ con Syndra y Jinx, porque estaban súper fuertes los dos. Así que nada, como que duele perder esos juegos y sale un cuarto game donde otra vez tuvimos el control, tuvimos la tranquilidad de empezar de estar abajo, remontar y eso siempre es importante. Y nada, creo que el quinto game es una situación en donde mi planteamiento es muy malo, donde no te digo que nos sorprende el Draven, pero el Draven de la forma que tenemos que jugarle probablemente no iba con nuestro estilo, tenemos que recaer en campeones que van a tener un poco más de cautela y ellos van a tener el control y creo que puede que sea un acierto de ellos en la situación de Serie y más allá de los errores que hayamos cometido en game, como los cinco games hubo de ambos equipos, creo que es porque en el quinto game se da esa forma, porque el planteamiento es muy complicado para nosotros, donde no podemos jugar de una forma en la que de pronto nos agrada y es obviamente más responsabilidad mía que de los chicos en su momento. Oye, de hecho te iba a preguntar, desde mi posición como soporte bronce 4, luego de ver un juego 4 con un Blitzcrank que la rompió por parte de Ackerman, me dio un poquito de lata ver el Brom, la verdad. Más que nada porque al menos queda la impresión de que ya alguien me ha quedado un poquito tomado de mano, digamos, esa imposibilidad de hacer un hook, digamos, o un gancho con mayor, digamos, más rapidez, digamos, y no depender tanto de la ulti de Brom, de repente va a ser el engage o el disengage. No, es una situación de cómo funciona Draven y de cómo se dan los match-ups y cómo cambian los match-ups de bot. Para nosotros ahí es muy difícil terminar Blank piqueando un support de ese estilo porque todos van a terminar teniendo un counter muy fuerte en el cual la habilidad de Gabi, más allá de que conecte el skill shot, ellos nos pueden contrarrestar solo por el support de diferencia que tienen y porque Draven es mucho mejor red de carrion entre los primeros minutos que serie en ciertos trades, ¿no? Y eso nos condiciona, creo que desde que nos piquearon Draven teníamos eso en la cabeza y esa situación de lo que queríamos hacer. Y más allá de que, lo que te digo, en papel puede ser un buen pick y no es, o sea, el match-up de bot, van a escalar Iben y escalar Iben para series mejor y no debería pasar nada. Entonces, en papel está bien, pero probablemente a lo que nosotros necesitamos como equipo no es lo más cómodo. En ese momento confiamos en que estamos bien, sé que Gabi está tranquilo y seguro con el match-up y la lane que tiene y la confianza de que va a salir bien. Y lo hizo bien, pero nada, pasaron cosas dentro del game en donde ellos pudieron encontrar oportunidades de desnobiliar el game bastante fácil y nosotros sin tanta posibilidad de contrarrestar esas situaciones. Oye, lo del Draven lo sorprendió porque era Estral o porque se juega poco Draven o casi nada Draven porque yo me imagino, no sé, un enfrentamiento contra R7, contra un tirador que sabemos que juega Draven, de repente uno podría preparar ese escenario, digamos. Sí, no, o sea, sí sabemos que él era un jugador de que podía jugar Draven. Personalmente no me molesta que se juegue Draven contra serie en esa situación. Creo que la adaptación no va tanto en cuanto fue en lo que fue Draven y cómo terminó el match-up de bot, sino que no lograron castigar alrededor de Mid y Jungla. Soli termina sin posibilidades de hacer mucho y cuando de Mid y Jungla empiezan a dar leads hacia el costado creo que es donde más nos termina costando, ¿no? De hecho, creo que una de las cosas que cambió y ahí corrígeme si me equivoco una de las cosas que cambió es que ustedes habitualmente durante la serie estaban esperando darle la última selección a Kainia para hacer el match-up de Mid y en el último juego no quiero decir Blank Piquero, pero lanzaron primero el Víctor antes de esperar contra quien se iba a enfrentar Kainia, digamos. No sé si estoy correcto o si fue en el cuarto juego eso. No, con Kainia, obviamente tuvimos que Blank Piquero por cómo se dan los sides, ¿no? Pero sabíamos que Kainia con Víctor es bastante bueno es un champion que contrarresta en papel lo que puede llegar a ser el Draven también o sea, a fin de cuentas es un champion que es muy móvil tanto en la WR de Víctor es un champion bastante bueno y sabíamos que iban a jugar a Cali y creo que era una situación donde simplemente si la Cali no saca tanta lead más allá de la productividad que ellos sí van a tener más que nosotros es un champion que realmente recibe muy bien el engage al que ellos ya estaban buscando porque sacaron Drake bien instantáneo y nosotros íbamos a buscar pero simplemente champions que lo recibieran bien, ¿no? Que por eso un poquito la idea del Brown, un poquito la idea del Víctor no nos sale o sea, simplemente no nos sale ellos sí encuentran las oportunidades nos terminan castigando Flash muy rápido y de ahí es no volar en el juego, ¿no? en donde claramente es difícil perder así porque es el único que se da de esa forma creo que en los dos que ganamos tuvimos el control siempre y en los dos que perdimos siempre tuvimos esa posibilidad de ganarlo y que se sienta que justo en el quinto es donde realmente no tuvimos una chance duele, es difícil de nuestra parte y como te digo, más responsabilidad mía pero que a fin de cuentas hay que asumirlo una lástima que haya sido de esa forma Oye, para ir cerrando te quería preguntar un poquito sobre la serie completa y la extensión a pesar de que fueron cinco juegos y habitualmente en este tipo de instancias podemos llegar a ver series de cinco juegos la verdad es que al menos tres fueron bastante largos juegos entre los 38 y los 40 minutos ¿qué tanto desgasta en los jugadores tener una seguidilla de encuentros tan largo digamos, en una serie que de por sí ya era larga? Sí, siempre va a ser una situación en donde dependiendo de cómo se den los juegos mantienes esa estabilidad y estás manteniendo la energía durante todo el día y creo que para nosotros fue importante que ninguna de las dos derrotas nos hizo sentir nunca inferiores realmente que lo que siempre nos sentimos es la posibilidad de que podemos ganar en cualquier juego entonces creo que no pasó por un tema de desgaste, de mental obviamente cuando ya empiezas perdiendo tan hard duele más, ¿cierto? y los jugadores probablemente adentro pero como se escuchaban y como estaba la situación creo que no pasa por un tema de que en ese momento llevamos ya desgastados entramos bien o sea, creo que mentalmente entramos bien con la actitud necesaria y simplemente incluso cuando se da el draft y tenemos la confianza en lo que se puede hacer con el draft como que las coms están, las ideas están el qué debemos hacer también pero nada, cuando ya empiezan ellos a sacar esa lead y con campeones donde nosotros debemos esperar a ciertos ítems y ellos empiezan a obtener champions para usar la proactividad se volvió más complicado, ¿no? así que creo que no pasó por ahí pero sí, obviamente es algo en donde estábamos conscientes donde era importante en cómo se recibieron los players cómo se hablaba, qué se comía entonces como que todo esto se dio en cuenta y de esa parte creo que no fue una de las razones creo que te repito creo que el planteamiento del juego 5 era muy difícil pero probablemente debemos haberlo ganado antes y ya está y no haber estado de pronto en esta situación Perfecto, bueno, Day Head Coach de Infinity por último unas palabritas para los fans del Infinity a los fans pedir unas disculpas por no haber podido ganar esta serie creo que nos habíamos preparado muy bien y sobre todo el transcurso de las últimas tres semanas tuvimos una preparación muy intensa y muy alta para todos los mejores de 5 que íbamos a afrontar y nos sentíamos con mucha confianza hoy que no se puede lograr para ustedes obviamente es una lástima y por eso las disculpas y obviamente que sigan apoyando a los chicos los chicos dejaron todo dentro del juego y eso es lo más importante creo que obviamente también Estral hace ciertas cosas bien y por eso son merecedores de ganar y tienen la chance de seguir de nuestra parte cabeza en alto para lo que viene seguir buscando las oportunidades en el split que llegue y tomar todo esto con aprendizaje Perfecto, muchas gracias Dai Headpush de Infinity suerte en el próximo split ya no nos vemos hasta el próximo split muchas gracias Jonás esperamos vernos ahí pronto cuídate que estés bien así es, muchas gracias chau chau